Bueno, ahora estamos frente a un monumento funerario un poco atípico, es un periodo que ustedes todavía no estudiaron, algunos de los exalumnos sí lo estudiaron. ¿A qué les recuerda este monumento funerario? ¿A qué etapa de la historia del arte? Bizantino, muy bien, el mosaico bizantino. En Bizancio tampoco tenían plasma, tampoco tenían televisor, entonces conformaban las imágenes con piedras coloreadas o también con piedras esmaltadas, que podían tener distinta pigmentación y podían también estar recubiertas en oro. Entonces, fíjense, es una imagen que podríamos decir simétrica, que podríamos decir también que es una imagen que está conectada con lo sobrenatural. ¿No es cierto? ¿Cómo le llamamos a las imágenes que están en una posición hierática? Hieros quiere decir sagrado. Entonces, la imagen, la posición hierática es cuando está, no en una posición como conectada con lo sobrenatural. La imagen de Jesús conectado con lo sobrenatural. No es una imagen cotidiana que puede estar como tomando mate o charlando con nosotros, sino que el lenguaje del cuerpo nos está transmitiendo una idea de orden sobrenatural. Fíjense también que todo el marco que rodea este óvalo está realizado por dos mármoles diferentes, dos materiales distintos. Uno es mármol, mármol arabescato, que es una variedad del mármol blanco de Carrara, pero tiene muchas más vetas, el mármol blanco. Y todo el marco, todo el contorno, está hecho por otro material que tiene una granulometría mucho más cerrada y por lo tanto es mucho más duro, que se llama granito, que es lo que ustedes tienen en la mesa de la cocina. El mármol es mucho más maleable, mucho más adecuado a la talla. Por ejemplo, acá tenemos una escultura en mármol, porque el mármol es más blando, es más dócil para la talla del escultor. En cambio, el granito es más duro, es más duradero también, pero es más cerrado. Fíjense ya que nos hemos dado vuelta, acá estamos viendo qué les parece que es esta escultura. La estoy descubriendo junto con ustedes. ¿Qué les parece, en qué actitud están estos dos personajes que están en la parte de la base? Didáctica, muy bien, pedagógica. Por un lado nos puede parecer una maternidad, sin embargo es el homenaje a una maestra. Es un homenaje, fíjese, la directora de una escuela normal. Estoy descubriéndolo con ustedes. Acá tenemos una querida maestra también aquí presente, que nos ha acompañado desde muchos años en el Colegio Calazán. Bueno, es un homenaje a una docente, que la vemos, no en la alegoría que está al pie, porque eso es una alegoría, por lo tanto, ¿qué es una alegoría? ¿Alguien recuerda qué llamamos alegoría? Muy bien. La representación del concepto abstracto. Exacto, un concepto abstracto, como puede ser libertad, como puede ser educación, representado con una figura humana. Entonces, abajo está la alegoría, no sé si todos la ven, la alegoría de la enseñanza. Y en la parte superior está la imagen natural o figurativa de la docente. Entonces, abajo está la alegoría, muchos monumentos, vamos a ver esta conformación. Abajo está la alegoría, si fue militar, vamos a encontrar una alegoría de la guerra, por ejemplo, el monumento a San Martín va a estar Marte, el dios de la guerra. Si fue un escritor o un científico o un periodista, abajo va a haber alegorías vinculadas a la prensa. Por ejemplo, el monumento a Vietes, que está en Barracas, abajo tiene una prensa, una imprenta. Abajo está la alegoría, el concepto abstracto lleva de una imagen. Y en la parte superior, la imagen figurativa del homenajeado. Volvamos al monumento, digamos, podríamos decir neo-bizantino. Fíjense que también tiene dos alegorías en la parte inferior, que habría que estudiar cuáles son las alegorías. Es una inquietud que se la dejo a ustedes, pero probablemente tenga que ver con la alegoría de la fatalidad o de la gloria. Son otras alegorías frecuentes. Fíjense, ya que estamos en un lugar tan arbitrariamente dispuesto, vean un templete de planta circular allí en la parte superior. ¿A qué les recuerda? Ven aquel templete, pequeño templo. ¿A qué periodo les recuerda? ¿Les recuerda? Templo romano. ¿Romanos o griegos? ¿Se acuerdan que los griegos tenían dos conceptos de simetría? Una simetría, ¿cómo era? Axial. Había un eje que dividía las dos partes iguales. Y después está la simetría rotacional. Si hacemos rotar una figura por su propio eje, es otro tipo de simetría, ¿no? Como podemos encontrar en la corola de una flor, como podemos encontrar en muchas cosas de la naturaleza. Entonces ahí tenemos una simetría, como dijimos, rotacional, ¿no? Un templo, un templete de planta circular. El círculo, como forma geométrica en la historia de las religiones, es símbolo de lo eterno, de lo infinito, de lo que nunca termina, ¿no? Lo circular, si a alguno de ustedes les interesa la geometría sagrada, hay un autor que se llama René Guénon, que estudió la geometría sagrada, ¿no? Símbolos fundamentales del arte sagrado. Entonces, por ejemplo, la cruz, para los cristianos. Nosotros tenemos una concepción de la historia lineal. Hay un génesis, hay un apocalipsis y en el medio llega el Salvador. Entonces la cruz es un símbolo de un concepto de la historia lineal, ¿no? En otras religiones, incluso precristianas, había el concepto de la eterna repetición, ¿no? De lo circular, por lo tanto, lo infinito. Nosotros partimos de la tradición judio-cristiana, que hay un principio y hay un fin. Nosotros en general hablo, ¿no? Bueno, vamos a trasladarnos arbitrariamente hacia el final del cementerio de la Recoleta. Sí.